En la Casa de las Tejerinas se ha ofrecido información sobre el Brexit durante toda la mañana a los residentes británicos de Estepona. Una actividad organizada por el Departamento de Residentes Extranjeros Municipal que cuenta con la colaboración del Consulado Británico que ha servido para resolver posibles dudas. En la colaboración con el Consulado Británico de Málaga hemos organizado esas jornadas informativas donde los ciudadanos británicos pueden venir, pueden hacer preguntas, pueden hacer dudas. Y desde el Consulado les están explicando las pautas, los documentos que deberían tener en vigor. Los residentes británicos de Estepona han participado activamente en esta jornada en la que han recogido información al respecto, al igual que lo hacen en el resto de actividades que se organizan especialmente pensadas para ellos. Siempre contamos con todo tipo de eventos que organizamos desde el Departamento de Residentes Extranjeros, participan en todos los temas. Cabe recordar que el 25% de la población de Estepona son ciudadanos extranjeros y que los británicos encabecen ese colectivo.